Yo sé muy bien que a veces no suelo decir Lo que mi corazón siente por ti Y sé que a veces yo no estoy aquí por ti Pero te quiero confesar a ti Si mi vida debe continuar, si otro día llegará Si hay de volver a comerizar, será por ti Si mi vida debe continuar, si otro día llegará Si hay de volver a comerizar, será por tu amor Y por ti, Luis David Y sé también que yo te puedo lastimar Perdóname, sé que me suelo equivocar Si mi vida debe continuar, si otro día llegará Si hay de volver a comerizar, será por ti Si mi vida debe continuar, si otro día llegará Si hay de volver a comerizar, será por tu amor Si algo te vuelvo a asegurar Es que mi vida debe continuar, si otro día llegará Si hay de volver a comerizar, será por tu amor Será por ti Música Amor Es que mi vida debe continuar, si otro día llegará El poder debe entrar, será por ti Lo que te lleva a comer aquí, espera